En otra la caña duerme mi primer amor Llevo tu luz y color por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, fuego y venas yo Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Así en el Mediterráneo Llevo tu luz 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 Llevo tu luz